Amigos, entonces acá está miña Rafa y ya para empacar las tostadas, las empanadas, le iba a decir yo. ¿Tostadas? Ah, tostadas. Para que no se empiecen toda la hora. Se ponen bien feas después. Les den suavecitos para no estar en la reflexión de los niños. Sí. Y ya picamos la verdura también. Ya está todo listo casi entonces. Sí. Solo esperar a que llegue la bola. Hay que tortillar todavía, dijo Miguel. Sí. Yo no sabía nada. No sabía. Pues sí, como le digo, yo no sabía nada de que hoy había que venir aquí entonces. Ah, como no estaba así yendo con eso ahorita estás. No, sí. Ajá. ¿Cómo no se puede? ¿Qué puede hacer? Sí. Y cuando leo, Miguel, que esté, buenos días, iba, ¿qué voy a hacer hoy? Leo, este, hoy va a ser las 11 de la Shadia. Y yo, bueno. Por eso es de que me vine para acá. Ah, sí, pues. Pero bueno. Ay, no sé. Tienes que prepararte para abrir una vida, ¿no? Sí. Sí. Es lo único que les puede dar uno de madre a sus hijos porque ya, 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 si ellos no agradecen lo que uno le esfuerzo que hace uno con ellos, ya, ya es un problema de ellos porque la verdad, uno le da lo como que no puede. Sí, sí, dice mami, la mejor herencia que te dejo es el estudio. Sí, uno no le da la gran riqueza, ¿no? Pero aunque sea que sus estudios le da uno con pobreza. Sí, sí. Aunque uno deje de ponerse algo por darle el estudio a los hijos, todo, aunque cueste lo que cueste el uniforme de enfermería, uno se los compra. Como ayer tuvimos que comprar un montón, como estábamos canalizando, que inyectando y nos toca que poner suero y así. ¿Ya puedes poner suero hoy? Eso nos va a tocar, nos va a tocar que aprender el próximo viernes. Ajá. ¿Y por eso? Sí. ¿Por eso? Eso es lo bueno, ¿no? Bueno, inyectar ya puedo y canalizar. ¿Ya lo voy a poner acá? Sí. ¿Sí? ¿Canalizar? No. No. Solo inyectar. Ah, pero canalizar sí duele a usted. Sí, duele. Yo tengo el puntito ahí donde me canalizaron. Es que entre nosotros mismos nos... Se calizaron. ¿Se calizaron? ¿Sí? ¿Has tuvo las dos bolsas de costadas? Sí. Entonces, este... Entonces ya están ahí las costadas. Sí, solo nos falta que... Hay que cocer el chomín, ¿verdad? Porque... No se lo hacemos al ratito. Hablando de chomín ya me dio hambre. Bueno, entonces seguimos en un corte. ¿Sono casi el de aguas? Sí. ¿Casi dijo allá? Casi. Sí, tenemos que lavarnos casi lo que es del... ¿De lo que se están ocupando? Sí, son los que nos costaba, pero la gente... Sí, continuamos en un corte. Sí. El agua del chomín está bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está bien. Ahí está. Al herber, lo vamos a echar a cocer lo que hace el chomín. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahorita vamos a destrozar el pulo para la comida. Bueno, entonces ahí ella va a limpiar el pollo. El pollo. ¿Cuántas libras de pollo son? ¿Son 12 libras? Sí. ¿Tiene un chomín? Está bueno. Está bueno. Así es. Cumpleaños de la Lady, ¿verdad? Sí. Sí. Yo pensé que sabías. No, no le digo que no sabías nada. No sabías nada. ¿Cuántos años está cumpliendo? Nueve. Nueve. Sí. Fueron años más grandes mi hermano. ¿También? Sí. Él tiene 10. Bueno, va a cumplir 10. Ah. Ajá. ¿Sólo meses se lleva más que todo? Sí, pues. ¿Por qué él hasta en octubre los cumple? ¿Octubre? Ajá. Ah, todavía de falta. Sí. Ah, luego pasan los dos. Ay, sí. No me gusta del pollo cuando no compra que tanta bluma. Ay, sí. Hay personas que sí lo arreglan. Ajá. Cuando los matan, pues, pues, arreglan bien. Sí, porque cuando Miriam, ella, ella trabajó ahí con un chazo que vivió cerca de nosotros. Ahí nomasito va. Ajá. Pero ella mataba pollos también. Pero ella, yo le digo, como yo le enseñaba, de que para hacer un animal uno debe hacerlo bien. Y bueno, déjalo con plumas, le digo yo. Ajá. Mi mamá, nosotros sí nos enseñó que las cosas uno debe, si uno se los come, dice, debe hacer bien. Un animal, dice, no va a estar dejándole plumas todavía. Sí. Igual mi tío tenía una granja. Sí. Y él mataba pollo que esto, los arreglaba bien. Ay, bien. Por eso, como, o sea, llegaban ahí a comprar, porque como él los arreglaba, no les dejaba pluma. Sí, mi animal hacía. También me gusta el animal. Compré poemas, pero que estén bien hacía ahí también. Sí. Más carne. A ver, a qué hora viene Miguel. A ver. No he dicho nada, usted no le dijo a qué hora sí va a venir. A mí hasta las 3, me dijo. Ah, está hacía hasta las 3. Ah, sí, me había dicho. Va a ser el cena, entonces. Ajá, cena. Está bueno. Está bien, tus hermanitos salen la piña. Les voy a decir. ¿Cómo andan trabajando? ¿Ah? Andan trabajando. ¿Cómo andan? Sí. Sí, es que andan viendo ganado. Ah, viendo ganado. ¿Cómo les pagan? No, pónalo bueno. Sí. Algo salgo, le dije. A ver, así no aprendan a trabajar. Ajá. Andan comió otro, hermano. El segundo. Segundo. Ahí está. A ver cuántas piezas de pollo salen. A ver, cuántas piezas de pollo salen. A ver, no me gustan los pedacitos. Ay, no. O sea, le cuesta y no come uno nada. Bueno, entonces ahí ya van a bañar. ¿Cuánto tiempo tendrían no haberse bañado? A ver, ¿cómo eso se bañan cuando están así jugando? Ah, sí. Ah, sí. Lo vamos a bañar bien. Se va para la comida. Ah, sí. Puro bebé. Sí, está mal. Ahí está. Y, ¿cómo van a hacer el chompife? El pepíame, señor. Oh. También va a salir bien rico, creo. Sí, el chompife es bien rico. A mí me gusta así cuando lo hacen y es que se lo va a poner así. Sí, es que se puede hacer de varias formas. Sí. Y ahí está el pollo ya listo para cocinarlo. Sí. Bueno, entonces ahí ya terminaron de bañar el chompife. Ya terminamos de bañar el chompife. Lo que se va a hacer es que se va a arreglar. ¿Solo se arregla? Sí. Pero lo hace, doña Rafa, porque esto puede arreglarlo. Sí. Sí, es bien complicado por esto que tiene. O sea, ya arreglado gallinos, pero esto sí no. ¿No se anima? No, porque es bien complicado esto de aquí. Entonces, por eso... Vamos a esperar, doña Rafa. Mira, lo arregla. Bueno, entonces ya vino Anderson. Ahí está. Él va a ser el que va a adornar. Como sus adornos son bien hermosos. Sí, entonces... ¿Al público le gusta? Sí, gracias a todas las personas que le dijeron que sí había quedado bonita la decoración de María. Sí. De María, gracias por esas palabras y los comentarios que dejaron, ¿verdad? Realmente, este, sí es, este, o sea, me gusta hacer eso. Es como un trabajo, ¿verdad? Para mí. Entonces, este, ya, o sea, ya ahorita, que ahorita el, eh, hasta el 20 de febrero empiezo a estudiar. Ya, 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 ya encontré un curso. Qué bueno, gracias a Dios. Yo encontré un curso y realmente sí voy a estudiar ya más seguido. Y entonces para, o sea, para pulirme más, para aprender más. Y para hacer más decoraciones más bonitas, más grandes. Y para hacer eventos, para realizar eventos más grandes. Para mí, 17, usted va a ir a donar. Ojalá, primera vez. Primero vez. Así es que lo celebro. Por si lo celebro. Por si lo celebro. Por si hay dinero. No, es que... Igual en mi Facebook puse la historia donde voy a estudiar. Se llama PCS Internacional, el lugar donde voy a estudiar. Es un taller de globos. Entonces, este, voy a sacar un curso de seis meses. Y gracias a Dios, este, a mis hermanos que siempre me están apoyando. Para que yo siga adelante, cumpliendo mis sueños, ¿verdad? Entonces, este, ahí voy a seguir, este, estudiando para hacer más decoraciones más bonitas, va. Y hacer más grandes, va, arreglos más grandes. Y más hermosos, va, más elegantes. Más elegantes. A la manera que la persona lo quiera, ¿verdad? Sí. Y ahorita vengo también de, de Bolivia. O sea, no sé si de Bolivia. Está por, conrado, donde vive la familia también de ella. Este, desde ya vengo también, que fui a sacar una decoración de unos 61 años. O sea, los familiares de ellos se contactaron conmigo, este, en Estados Unidos. Entonces, dijeron que fuera hasta allá. Y como yo allá tengo familia también, entonces, este, me fui desde ayer. Porque tenía que dar unas bases para el pastel y todo eso. Entonces, este, me fueron a dejar ayer. Y por eso es que de allá de, de Conrado vengo ahorita. Santo Dios. Entonces, este, fui a sacar una decoración, ¿verdad? Ajá. Y aquí estoy presente, no le quedé mal a Miguel, pero aquí vamos a hacerlo algo rapidito. Sí. 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 Bueno, entonces, continuo. No sé para cuándo, para qué horas está la, la... A las tres. A las tres. A las tres. Ah, todavía es buena hora. Sí, a las mañata. Ajá. Sí fue. Entonces, sí, vamos a hacerlo de la manera que se puede. Bueno, entonces, ya está Anderson ahí colocando lo que es la cortina. Ya. Estamos aquí poniendo esto. Ya después de esto nos ponemos hasta los, los globos y no sé dónde más se va a adornar y empezamos a hacer toda la decoración. Es rápido. ¿Lo dejas ahí solo? Sí, ahí está, señora. Bueno, mientras que ellos arreglan acá, yo voy a ir allá donde dueña Rafa a ver qué continúa haciendo. ¿Qué es el chompipe? Chompipe, ¿no? Chompipe, pavo. Pavo, es que lo vean. Está bien. Qué grande. Son grandotes. Ay, sí. Pienso dos igual que yo. Me gusta el pedazo de pata, vos también. Ay, no, Jesús. Así es en mi nueva. Ay, yo no quiero ser alto tan feo, es uno alto. No, fíjese que no. Me dice ella. Mira, cómo está el caballo, de tu tamaño. ¿Sabes por qué? Le dice ella que no le gusta ser alto. Pero como lo que Dios deja, nadie nos puede. Es que ser alto tiene ventajas y desventajas. Pero, sí. A mí me gusta ser alto. ¿Te gusta? Sí. Ay, no. Las cosas que Dios le dejó. Me gusta que me quiten un pedazo de piel. Porque si yo soy... Yo soy Diosito, ¿qué puedo hacer? Sí. Yo puedo ordenar lo que Dios le dejó. Eso fue lo que Dios le sacó. Sí. Lo que trae. Es más lo que... Lo del gran animalón de... Es más lo que Dios le dejó. Es más lo que Dios le dejó. Sí. ¿Vieron cómo anda Shady? Vuelto a la cama. bueno entonces ahí ya está el chumpipi dijo y el pollo está de ver medio ambiente y es que no está si no yo me lo hubiera comido también no me dio a rafa nada cuando yo vi en gorra y pollo y entonces dejamos el vídeo por acá y nos vemos en el siguiente